El senador y el gobernador de Hidalgo, Miguel Ángel Osorio Xiong, renunció a seguir dirigiendo la bancada en el Senado de la República del Partido Revolucionario Institucional y consideró que en adelante será un senador independiente. Pues encontramos las maniobras de Alejandro Moreno, en el que utilizando a Manuel Añorbe y a Mario Zamora, pues empezaron a generar acercamiento, lesiones hacia algunas compañeras y compañeros, que por supuesto les respeto y por supuesto que llegaré hasta ahí en el comentario de ellos. Buscaron entonces, faltando a lo que habíamos acordado, pues arrebatar en la coordinación del grupo parlamentario, y tiene su razón. La razón es que a Alejandro Moreno no le gustó lo que interpusimos en recurso, muchos priistas, para evitar su opinión, el quedarse en el partido mucho tiempo más. Le ganamos legalmente, le ganamos jurídicamente, el INE dio su resolución de esa asamblea ilegal. Y luego, pues nos fuimos al grife. Y yo espero que se pueda ganar esta batalla, porque por supuesto que tenemos la razón, es ilegal. Pero además ese artículo es ilegal desde que nació. Es un artículo que tiene irregularidades que habré de señalar, en la que lo pone desde el 2020 en pandemia y a su costumbre, Alejandro Moreno engaña. ¿Para qué? Para meter este artículo que le permita quedarse mucho más tiempo en la dirigencia nacional. Y miren, yo soy un hombre de partido, me ha gustado mucho trabajo ascender a partir de estar desde el seccional, manzana, colonia, pegando propaganda, acompañando campañas, y después responsabilidades muy importantes de mi vida, todas, como para permitir que un personaje como Alejandro Moreno, con todos los señalamientos que tiene públicos, se quede con el partido. Yo soy la voz de millones de priistas enojados con este personaje que le ha hecho tanto daño al partido, que ha perdido todas las elecciones, que no ha dado respuesta y que lo único que ha hecho es presionar en los estados para quedarse con todas las facultades aquí desde la dirigencia nacional. Con información de Roilán Portes Vargas, Agencia Informativa de México.